Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos. Hoy, eventazo, Road Crew TV, no se lo pierdan, ya saben, ahí ponemos todo el detrás, todo lo que está pasando aquí en esta gran familia, no se lo pierdan. Road Crew TV, llegando a Querétaro, listo para esta noche, es una noche mágica llena de éxitos y energía con mis hermanos en la cumbia, Pache Bux, el medusa mexicano, ahí está. No lo mires porque te convierte en piedra. ¿Es cierto? Road Crew? Road Crew TV, I'm ready. Chime quédense en la casa, Querétaro, nos vemos esta noche, y a darle. Road Crew TV, I'm ready. Nos vemos esta noche, predictable, de éxitos, Cumbia aquí ¡Gracias! 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 Están en Radio Cumbre King para toda mi gente ¡Escucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!